Este, un lugar de mucha relevancia. La Guaira históricamente ha sido un destino turístico, pero hoy en día han cambiado las cosas. La Guaira se ha convertido en un lugar para vivir, para echar raíces y llevar una buena calidad de vida. Esa es la realidad de la Guaira ahorita. El sector inmobiliario en la Guaira, yo represento a una de las empresas más grandes en la Guaira. Somos ahorita alrededor de 50 personas que estamos trabajando toda la línea del estado de la Guaira, desde la parroquia Caruao hasta la parroquia Carayaca. Nosotros no nos enfocamos en un nicho específico del mercado inmobiliario, sino que abarcamos más bien todos esos segmentos. La actividad inmobiliaria está a veces segmentada, por lo menos aquí en Caracas y en grandes ciudades. Hay inmobiliarias que se dedican a inmuebles triple A residenciales. Hay otras que están más enfocadas en el parque industrial, galpones y patios. Otras están con fondos de comercio y el área comercial. Bueno, la Guaira por el tamaño que no es tan grande y nosotros como inmobiliaria tenemos bastantes integrantes, pues nosotros abarcamos todo ese segmento, todo el contexto de lo que es la actividad inmobiliaria. Entonces tenemos una visión un poco más clara de cuál es la realidad inmobiliaria en la Guaira. Ahorita la Guaira es un mercado de conversión. Yo no sé, porque los precios cayeron y están comenzando a recuperarse moderadamente, mucho más rápido que otras regiones de Venezuela, debido a las grandes inversiones que ha tenido la Guaira. La Guaira ha recibido muchos recursos y se han invertido en la recuperación de espacios que, bueno, que no estaban... Mucho atractivo para tanto los que viven en la Guaira como los que estamos en la... Algunos piensan y dicen, oye, la Guaira le están invirtiendo tanto que es como mucho para la Guaira. Pero la Guaira está comenzando... Tú recuerdas en los años 90, bueno, tú eres muy joven, pero en los años 90, la isla de Margarita se convertía en un destino para vivir de la tercera edad. Muchísimas personas de la tercera edad se estaban yendo a hacer... Bueno, a vivir su jubilación o ya su retiro a Margarita. Eso está pasando ahorita en la Guaira. Estamos recibiendo muchas personas de tercera edad que están viniendo de diversas regiones de Venezuela para hacer vida en la Guaira. Y es que lo que pasa en la Guaira es que se está viviendo con muy buena calidad. Porque en principio lo que aqueja al resto del país, que son algunas deficiencias de los servicios públicos básicos, la Guaira eso lo tiene muy estable. O sea, vamos a hablar de energía. En la Guaira no se va el agua. En la Guaira es que tenemos una ventaja por estar a falda del Cerro El Ávila y hay muchas vertientes, pues tenemos agua pura a muy pocos metros. Entonces, muchos proyectos inmobiliarios han perforado y en muy pocos metros han conseguido agua apta. Entonces, por supuesto, la empresa de suministro de este hidratante ya no tiene tanta demanda y puede llegar a otros sectores que... ¿Eso facilita, por ejemplo, la construcción de pozos en algunos edificios? Bueno, en la Guaira te puedo decir que hay un gran porcentaje de edificios y de centros comerciales que tienen pozos propios. Entonces, como el agua es tan pura, no utilizan el servicio de hidrocapital. Entonces, el servicio de hidrocapital no se ve tan exigido y puede llegar el hidratante a otros sectores. Entonces, el suministro de combustible, gracias a Dios, tenemos varias estaciones de servicio con las dos modalidades, el suministro a precio internacional y el otro que es un precio subsidiado. La energía, bueno, gracias a Dios nos sufrimos muchos cortes eléctricos. Nos estamos comparando con el resto del país que sigue siendo un padecimiento fuerte. Entonces, el agua... Sobre todo con otros dentinos también de este tipo. Por ejemplo, el caso pudiera ser del eje de Tucaca, Chichiribiche, o el caso de la isla de Margarita. Conversando sobre estos temas con nuestros invitados, recuerden que estamos conversando con Balthazar Rodríguez de la inmobiliaria Costa Este, sobre la Guaira, sobre el sector inmobiliario en esta entidad federal. De la inmobiliaria Costa Este, conversando sobre la Guaira, sobre el potencial en el sector inmobiliario que tienen estos cambios que se han dado, estas inversiones, estos atractivos turísticos que se han dado, el potencial en materia de servicios públicos, nos comenta nuestro invitado que ha mejorado el tema de la distribución de agua potable. Y, ojo, lo está contrastando con otras regiones con características similares. Yo le decía, antes de ir a la pausa, el caso Nueva Esparta con el servicio eléctrico, el caso Higuerote, que lo comentábamos fuera de cámara, viven realidades distintas respecto, tal vez, a estos temas. Fuimos zonas parecidas, por lo menos podemos tocar el eje Tucaca-Chichiribichi, Nueva Esparta, Puerto de la Cruz. Nosotros recibimos diariamente clientes con estas inquietudes para invertir. Y nos dice, oye, pero es que en Margarita se consiguen mejores precios. Y sí, pero ¿cómo es la calidad de vida en Margarita? ¿Qué está pasando en Margarita? Porque ciertamente cuando ibas a hacer una inversión en un apartamento de playa, tomabas en cuenta algunas regiones turísticas, como Margarita, Río Chico, Higuerote, Tucacas. Pero actualmente la Guaira es quien tiene ese valor agregado y es que puede ofrecer una mejor calidad de vida, incluso no para los que van a hacer vida, sino para los que van a invertir. Su dinero va a estar mejor invertido hoy en día en la Guaira. Porque la Guaira, por ser un mercado de conversión, que aunque los precios cayeron y ahorita se están recuperando, se están recuperando mucho más rápido que Nueva Esparta, Río Chico, que esos sectores que por excelencia la gente invertía para su apartamento de playa o su vivienda de playa, la Guaira se está recuperando mucho más rápido. Entonces creo que es un momento oportuno para hacer las inversiones hacia el Estado de la Guaira. Ahora viene un tema que siempre es complejo, ¿no? Hablar de inversiones es necesario, por supuesto, hablar de capital. Estamos en un país donde no existe el crédito, donde no existe financiamiento, donde hablarle de inversiones al ciudadano es un poco complejo, ¿no? ¿Cómo lo están viendo ustedes o cómo se está comportando el mercado? Porque algunos pueden pensar de afuera, bueno, ¿quién puede comprar hoy un apartamento que vale 50 mil, que vale 40 mil dólares en un país donde no hay financiamiento? Sí, definitivamente la demanda inmobiliaria está muy por debajo. O sea, hay una sobreoferta y eso hace que los precios sean muy competitivos y bajen. Entonces, claro, al bajar los precios, yo te voy a dar uno referente. Cuando existían los créditos bancarios que se aplicaban, ley de política habitacional, créditos hipotecarios de gaveta, pues, los valores de un inmueble promedio en la Guaira, que te voy a hablar del que más demanda tiene, que son apartamentos de uso residencial y lo compran para ambos fines, para residencial, para vivirlo, para utilizarlos los fines de semana. Y ahorita hay una modalidad que lo están alquilando por días, ¿ok? A temporadista. Esos apartamentos podían estar cotizándose, un apartamento promedio, alrededor de los 80 mil, 100 mil dólares, ¿ok? Vamos a hablar de esta cifra. Hoy en día están rondando los 30 mil. O sea, perdieron, o sea, están a un tercio, están a un tercio de su valor. Entonces, ¿qué sucede? Un vehículo puede estar costando, entonces, yo me desprendo de un vehículo, más o menos de ese costo, y hago una mejor inversión. ¿Por qué en la Guaira? Porque la Guaira está recuperando el valor del metro cuadrado actualmente. Y no solamente responde a los servicios básicos. La Guaira ha recibido una fuerte inversión en recreación, en turismo, en esparcimiento, en infraestructura, ¿ok? Ahorita la Guaira puede disfrutar de una gastronomía variada para todos los sectores, para los sectores más exigentes. Y, bueno, también tenemos unas cintas costeras con unos food trucks que con muy bajo costo puedes pasar una tarde bien divertida con tu familia, con tus muchachos, y con muy bajo costo también puedes degustar comida callejera. Eso no existía, ¿ok? La Guaira está, yo considero que está por encima de estas otras regiones con quien competía en el ámbito inmobiliario, porque la Guaira tiene una diversidad de climas que no te lo ofrece estas otras regiones. O sea, tú quieres estar en frío y tú en 25 minutos puedes estar en Galipán, compartiendo la experiencia de la niebla, con una gastronomía también muy diversa para todos los sectores. O te puedes ir a una selva tropical hacia la parroquia Caruado, donde hay ríos, pozos, paz. Todo el tramurama, la sabana. Están desarrollando unas posadas dirigidas a todos los estratos socioeconómicos. O sea, tú puedes conseguir posadas en donde te dan un muy buen servicio por 50 dólares el paquete del fin de semana, como también hay...